El episodio se titula Carrot and Stick, esto se traduce a zanahoria y palo. Es una metáfora que se refiere al uso de una combinación de recompensa y castigo para inducir un comportamiento deseado, lo cual podría ser referencia a lo sucedido con Jimmy y Kim con los Kettleman. El episodio comienza con las novias de Nacho, a una se ve que le falta un tornillo. Esta chica está jugando al efecto dominó y se le ve muy emocionada. La foto que subió la cuenta oficial de Beter Calzaúl del segundo capítulo es de un par de fichas de dominó, no sé, pero yo hubiera subido mejor la estatua inflable de Jimmy, ya que la veremos muy a menudo en este episodio. Una de las dos chicas se levanta porque ve que pasa gente por la ventana y pisa una ficha de dominó, casualmente es la 6 con 3, la combinación de las que nos muestran en la imagen promo. No sé si esto puede estar relacionado a algo mayor, lo dudo. Entran los hombres de Gustavo, Mac junto con ellos. Su trabajo es buscar cosas importantes de él antes de que lleguen los hombres de Don Eladio, ya que recordemos que lo están cazando por traicionar a Lalo. Encuentran una caja fuerte y sacan todo lo que hay dentro de ella, dinero y credenciales falsas de Nacho y su papa. Mac se guarda la del papa de Nacho porque sabe que, si la deja, la encontrarán los hombres de Eladio y posiblemente lo maten. Compran una réplica de la caja fuerte y dejan dinero, la credencial falsa de Nacho y un sobre. Mac demostrando una vez más su gran corazón, un paralelismo con Jesse. Vemos la intro del Cadillac y me quedo un poco decepcionado de que, en este episodio, por la intro, Jimmy no haya comprado su Cadillac aún. Comienza el episodio con Kim y Jimmy, este último fingiendo una historia para estafar a alguien lo más probable que siento que ya he escuchado antes. Hablan sobre planes para estafar o dañar la reputación de Howard, un clásico a estas alturas. A Kim se le ocurre un plan muy cruel. En otro lugar de Albuquerque, Tyrus le muestra las fotos de la masacre en la hacienda de Lalo Agus, diciéndole que los dientes del supuesto cuerpo quemado de Lalo coinciden con su registro dental. Ya sabemos que pertenecen a Mateo, alias Teorías Locas. Si no entiendes esto, te recomiendo ver después de este video mi análisis del primer capítulo, te dejaré la etiqueta si deseas ir a verlo. Gus tiene sus sospechas, no cree que haya muerto, ya que todo el escuadrón murió. Regresando con los abogados, vemos a Jimmy manejando hacia el despacho de los Kettleman, donde tenemos el primer vistazo a la futura estatua inflable de Saul Goodman, además al lado de donde se estaciona Jimmy, vemos una camioneta familiar, ya te diré de quién es más adelante. Jimmy entra al despacho y vemos a la señora Kettleman atendiendo a un sujeto, es nada más y nada menos que este don. ¿No me crees? Recuerda la camioneta de la que antes te hablé. Y ya sabemos en qué se gastó el dinero que le pagó Walter. Por cierto, que cringe la forma en la que la señora le da el cheque a este mítico su... Jimmy le dice a los Kettleman su plan para dañar la reputación de Howard, con la condición de ayudar a exonerar al señor Kettleman de sus delitos. Jimmy los obliga a firmar antes de contarles el plan, recuerda lo que pasó cuando los asesoró en la primera temporada. Jimmy se alegra al conseguir que firmen, por fin obtuvo lo que quería en la temporada 1. No sé ustedes, pero me dio mucha risa esta escena. Esta escena otra escena me recordó a cuando supuestamente le robaron el caso del asilo San Piper Crossing. Los Kettleman van ellos mismos a decirle a Clifford que quieren acusar a Howard por consumo de coca. Este se sorprende porque ya sospechaba antes por la escena de los casilleros en el club de golf. Clifford se niega ya que son socios con HHM aumentan las sospechas de Clifford hacia Howard. Gustavo visita a Héctor en el asilo, este le da sus condolencias por Lalo y le dice que, a pesar de las diferencias de ambas familias, todos son hombres de Eladio, ambos están juntos en esto. Se dan la mano y Gustavo descubre que Lalo está vivo. Los hombres de Don Eladio y Juan Bolsa entran a la casa de Nacho solo para abrir la caja fuerte que antes habían dejado ahí a propósito los hombres de Gustavo. Bolsa abre el sobre y contiene unos estados de cuenta de un banco en Perú y el número del hotel donde se encuentra Nacho Varga. Muchos se confundieron por esto, porque Gus guiaría a los primos y los hombres de Eladio al hotel. Pues porque el plan de Gustavo era que se mataran entre ellos mismos a tiros, por eso le deja un arma a Nacho cuando entra al cuarto del hotel, además de que Tyrus le dice a Nacho que le dispare a todo lo que entre por la puerta de su habitación, Gus no pensó en que lo hubieran podido capturar y hacerlo hablar. Recordemos que aún no estamos viendo al Gustavo frío y calculador que conocimos en Breaking Bad. Le falta mucho por aprender. Aquí estamos viendo a un Gustavo en problemas, claramente nervioso por no tener control de la situación. En algún lugar en México tenemos a Nachito esperando indicaciones en el hotel, cuando de pronto se perca... Vigilado. Hábil y sigilosamente se dirige al lugar donde lo vigilaban, es un halcón. Era un espía de lo Salamanca, no necesariamente para espiar a Nacho sino para controlar la venta de droga de esa zona, algo que pasa mucho en México. Suena el teléfono de este espía y Nacho lo noquea. Al poco tiempo, llegan los primos junto con unos cuantos matones. Ya saben que Nacho está en el hotel. Este se oculta en la camioneta con la que se iba a escapar. De pronto, comienza el tiroteo. Lalo gasta como mil balas para deshacerse del primer matón. Otro le dispara por un costado y Nacho se acuesta en los asientos de la camioneta. De pronto alguien por atrás mata al tipo y descubrimos que es uno de los primos. Otro de los matones se les queda viendo y este le responde, vivo. Lo quieren vivo para hacerlo hablar. Los primos se acercan tranquilamente a Nacho, mientras que este quiere hacer arrancar la camioneta, por fin lo logra y arranca en reversa. Esta escena es claramente un presagio a la muerte de uno de ellos en Breaking Bad, ahora sí pudo esquivar la camioneta. Luego tenemos esta épica escena que me recordó a un duelo de vaqueros. Nacho arranca disparando a ambos, y estos, al quererlo vivo, le disparan en las llantas a la camioneta, nuevamente esquivan a Nacho que quería atropellarlos. Se acaba la escena. Nuevamente con los abogados, ambos están a punto de dormir, Jimmy nuevamente le pide consejos sobre su traje de mañana a Kim. En su mesita podemos ver el libro una vez más de la máquina del tiempo de H. G. Wells, estoy empezando a sospechar que significa algo ese libro. Y al lado del libro, el anillo de Marco, el que fue el mejor amigo de Jimmy. Los Kettleman llaman por teléfono a Jimmy, diciéndole que aceptan trabajar con el que se vean mañana para más detalles, Jimmy acepta. Jimmy agarra dinero del pago de Lalo diciéndole a Kim que conoce a esas personas, refiriéndose a que las mueve el dinero. Kim se queda pensando, observando el dinero. Le dice a Jimmy que ella también irá mañana a ver a los Kettleman. Tyrus, Mac y Gus reunidos discutiendo sobre lo que está pasando en México con Lalo y Nacho. No hay señales de Nacho luego del tiroteo, tampoco de Lalo. El cartel piensa que Lalo murió. Gustavo está más preocupado que nunca, el vaso de cristal que tira por accidente es una señal de eso. Mac le dice a Gus que deben ir a rescatar a Nacho antes de que el cartel lo encuentre, pero Gustavo tiene otros planes. Mac se interpone y el matón de Gus le apunta a Mac, esperando órdenes de Gustavo. En medio de la tensión el teléfono suena, es Nacho Varga, quiere hablar con Gustavo. Se acaba la escena. Nuevamente en el despacho de los Kettleman tenemos a Kim y Jimmy, van entrando y Kim ve a una viejita saliendo del despacho, esta llama su atención. Se ponen a negociar mientras que Kim analiza el despacho, cuando de pronto hace una llamada del teléfono del despacho. Va a demandar a los Kettleman por declaraciones fraudulentas. Betsy le corta la llamada, rogándole que no los denuncie, que harán lo que sea. Kim acepta, pero con la condición de que regresen lo robado y que olviden la mención de Howard. Betsy se pone a llorar y Kim un tanto enojada le dice esto, y esto me hace pensar que tendremos un flashback de Kim siendo abusada por alguien poderoso, de ahí que tenga rasgos de Robin Hood. Ambos se suben al carro y Jimmy dice esto, recordando lo que aquel tipo que estafó a su padre le dijo. Se alejan del lugar y luego de eso vemos a un carro que los estaba espiando. Si tuviera que apostar, es algún espía contratado por Howard, este no es ningún tonto y sospecha que Jimmy está detrás de todo esto, además de que en el tráiler hacen mención a un posible ajuste de cuentas. Dale like y suscríbete para más análisis. Gracias por ver.